En el momento en el que el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de la madre envuelve a nuestra mente el momento en el que María acogió el saludo del ángel de Gabriel. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre de Jesús y le dará el Señor Dios el trono de David su padre y su reino no tendría fin. Lucas capítulo 1 versículo 31 al 33. María solo dijo hagas en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1 versículo 38 como si desde el principio hubiera querido expresar cuánto estaba viviendo en ese momento. Y su cuerpo es puesto en brazos de su madre por ese tierno niño que tú nos diste de noche buena y que una mala tarde te devolvimos muerto por nuestros pecados. Perdón Señor perdón. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como hoy en principio. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.